¿Te gusta lo que ves? Sí, 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 señora. ¿Y eso? Además de verlo, pues... Señora. No, no, no. Señora. Te dije que además de ver también puedes... Sí, por supuesto. Es que se va a divertirse. Amor. Mi marido. Acá estoy, amor. Mi amor. Mi vida. ¿Y qué pasa? ¿Qué? Nada. Estaba aquí supervisando que Flomero dejara todo bien arreglado. La verdad es que yo ya terminé. Dejé todo arreglado. Perfecto. Entonces quedó solucionado el problema. Solucionado, amigo mío. Sí, mi amor. Ya no gotea nada. Está perfecto. Bueno. ¿Puedes decir qué? ¿Me ayudes con la llave del carro? El azul. Ah, mi amor. Creo que está en la habitación. Ve a verla, ¿sí? Yo aquí termino de despedir al Flomero. Ya. Bueno. Encárgate tú. Sí, mi amor. Ve. ¿Y cuándo seguimos con lo nuestro? Cuando quieras, pero... ¿Por qué no se da cuenta? No, no. Eres tan ingenuo que ni porque esté con dos hombres aquí se va a dar cuenta. No, no. No, no. No, no. No, no. Que se lo hay en el tubo y nada más que no se ve que reparas en el patio. Ahí se llaman, ¿sí? ¿Qué? ¿Qué? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Mira, necesito que borres eso. Y qué pena, ¿no? Que tu marido se pueda enterar, ¿no? No, porque tú no le vas a decir nada. No sé, dime cuánto quieres que te dé por ese video, pero necesito que lo borres ya. No sé. Dime la cantidad, no importa. A ver, yo no quiero dinero. ¿Sabes qué? ¿Vamos a hacer algo mejor? ¿Qué quieres? Dime rápido. Mira, hermana, si tú... Yo también quiero... ¿Qué te parece? Bueno, al mismo tiempo, ¿qué dices? Las dos con el plomero. ¿Qué? Sí, mira, es que es un afán que todo mi vida he tenido. Y como te vi, ay, no sé, me dio ganas. ¿Qué dices? ¿Eso? Para lo cuanto a tu marido. Este. Tú decides. ¿Y tú estás dispuesta a hacer eso? Sí, yo quiero. Bueno, entonces... Sí que sí. Está bien, pero dejemos que se vaya mi marido. Y bueno, ahí llamamos al plomero, ¿sí? Sí, ya se va, ya se va, yo te voy a ayudar. Y... ¿Qué pasa? Ya se va, ya se va, yo te voy a ayudar. Sí, sí, bebé. Me avisa, ¿sí? Para yo decirle al plomero que suena. Listo, no voy a decir nada. Te lo pregunto. Ando, ando. Ay, Dios. Ay, cuñadito. ¿Qué pasó? ¿Y ya te vas? Sí, voy de salida. Ah, cuñadito, ¿y cuánto tiempo demoras? No sé, creo que me demoro unas dos o tres horas. Ah, pero vas a demorar. A ver, ¿cuál es la preguntadera? Es mi casa y si demoro o no demoro, no creo que sea tu problema. Ay, cuñado, no pienses mal. Es que, mira, le voy a decir a mi hermana que cocine algo rico, algo que a ti te guste. Mira, no le digas que cociné nada porque yo como fuera hoy día, ¿sí? Listo, listo, listo. Que te vaya bien. Bye. Bye. ¿Y tú no eras el plomero? Sí, solamente que le estoy poniendo el pasta de esto. Yo hago de todo aquí en la casa. Me gusta hacerle de todo. Muy bien. Eficiente. Maestro, ahora es momento de que me haga el recorriendo. Tengo una. Vamos. Pasa. Pasa, con confianza. Y aquí en el cuarto de tu esposo. Ay, sí. Eso le da mucho más adrenalina, ¿no te parece? Bueno, sí, es verdad que sí, sí me encanta. Está bien, yo no tengo problema. Me parece perfecto, pero te tengo una sorpresita. ¿Con sorpresas y todo? Sí. ¿Cuál es? ¡Sale! Esa es la sorpresa. Oh, increíble. Con dos a la vez. Eso nunca lo he hecho. Pero está bien. Ponte cómodo, ponte cómodo. Claro. Mientras te quedas aquí con mi hermanita, yo me voy a cambiar el baño, ¿sí? Listo, está bien. Te quedas en buenas manos. Oh, ya. Ahí te lo dejo, hermanita. Pero no te lo compré tan rápido, espérame. Así que también ha sido tu hermana. Oh, sí, este hermado sería genial. Pues me encanta lo que vamos a hacer. ¿Y también? Cuéntame, ¿hacia cuánto estás con mi hermana? No, tu hermana, sí, así, en dos semanas. Ah, sí, en dos semanas. Y una cosa, ¿no te das cargo de conocer ese más? Porque, igual, hay un marido que te da trabajo. O sea, él me dio trabajo, eso sí, pero a ella no le importa. Ella está con él porque le da de todo. Creo que como la mantiene. Igual es cachudo. ¿Qué puedo hacer yo? Yo vengo a trabajar y a complacerte. O sea, ella es la que te busca. Se puede decir que sí. Bueno, vamos. Sí, esperemos a mi hermana, ¿sí? Para empezar los tres. Bueno, aquí estoy. Ahora sí estamos completos. Uf, no me puedo comenzar esto. Ven. Ven, hermana. Ay, no, no, primero tú, ¿sí? Sí, yo, yo. Listo. Me gusta ver. ¿En mí de primero? Sí, eso. Me encanta verlos. La verdad es que me fascina. Sí, sí. Me gusta que me enseñen lo que ustedes hacen. Se ven hermosos. ¿Verdad, cuñado? Parece que sí. Mi amor. Te lo dije. Mira. No, no, no es lo que parece, mi vida. Yo te explico. Ahórrate las explicaciones, ¿sí? Ya. Ya. Era entonces todo verdad. Mira, si tú estás jugando, creo que yo también merezco jugar, pero con tu hermana. ¿Qué? Ah, pero, pero ¿por qué? Si tú lo estás haciendo con él, ¿por qué no puedo yo con él? Está bien. ¿Sabes qué? Jugamos todos. Los cuatro. Cambiamos de pareja y todo. No pasa nada. Yo no tengo problema. ¿No tienes problema? Yo no. Te dije, hermana. ¿Querés jugar? Estamos jugando. A jugar entonces. ¿Qué? No. No. Ni. Tiens. Ni. 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 Gracias por ver el video.